75 mil pesos, ¿cómo lo considera usted? Bueno, a mí me parece importante destacar lo siguiente. Cualquier uso incorrecto del presupuesto debe ser sancionado. Puede ser de muchas formas el uso incorrecto del presupuesto, ¿no? Uno puede ser de que haya un desvío, que es lo más grave, pero también el hecho de que se dé un sub ejercicio, a mí también me parece que es un uso incorrecto del presupuesto y que se debe sancionar, porque sabemos cuál es la problemática que tenemos actualmente en el Estado, que hay varios rubros o varias áreas de atención que no tienen la posibilidad de tener recursos y que se esté dando este sub ejercicio, desde luego es algo muy cercano a un crimen de... pues no quiero decir que de lesa humanidad, pero el hecho de que no se esté gastando recursos en educación o que no se esté gastando de la forma en la que se está gastando, es algo que tiene que ser sin duda investigado y el caso sancionado. ¿No le parece irónico que el Estado diga que la población no nos toma en cuenta en la hora de aportar recursos? Justo a eso me refiero, de que se argumenta por varios lados de que no hay recurso, de que no hay dinero, de que no hay manera de atender áreas importantes como la salud, por el hecho de que no hay recurso, y por otro lado vemos que hay un sub ejercicio importante en una de las principales áreas que es la educación, parece que sí, más que irónico, como lo comentas, a mí me parece que es un acto de gran irresponsabilidad que tiene que ser revisado.